Este cuatrimestre fue un grupo bastante numeroso, tuvimos más de 20 chicos. La reflexión, bueno, lo que les comentaba a los chicos, fue un grupo muy lindo, un grupo que inclusive hasta el día de hoy, a mí me gusta mucho, voy al comedor y los veo que están todos juntos, que se reúnen. O sea que como experiencia para ellos, ha sido una experiencia de interculturalidad muy marcada. Para nosotros es una satisfacción saber que logramos cerrar un ciclo sin mayores problemas, porque obviamente cotidianamente uno puede, uno enfrenta distintas problemáticas. Nos han hecho algunas observaciones que como institución debemos observar y estamos trabajando en ello, que siempre le decimos que las necesitamos, esas observaciones, si no es imposible mejorar, porque uno puede creer que está haciendo todo bien y se les pasan algunos detalles. Así que el balance ha sido muy positivo en todo sentido, en la calidad del grupo que hemos recibido, en la interacción que han tenido con nosotros, en los aspectos académicos que han resaltado y en la devolución de cada uno de ellos que nos permiten generar un camino para ir creciendo en este sentido. También tuvimos ahora en noviembre, los primeros días de noviembre, la reunión de Criscos en Asunción, en Paraguay, y ahí tuvimos también de nuevo la grata sorpresa, que no es sorpresa, es un trabajo, ¿no es cierto?, construido entre toda la universidad, de ser la universidad más elegida por quienes quieren venir. Eso no es casual, eso es un camino de trabajo sostenido históricamente en el cual toda la institución forma parte. Y en este sentido, ¿ya comienza a trabajar para recibir a los chicos del año próximo? Sí, este es un ciclo que nunca termina. Ya estamos hace un mes trabajando con nuestros alumnos que van a ir a visitar a distintas universidades latinoamericanas y europeas, porque también estamos con Orfagri y Arfitec, y a su vez ya estamos también trabajando con todos aquellos alumnos que vamos a recibir. Los alumnos nuestros que se van a Francia, a Colombia y a México, se van ahora muy prontito porque ya en enero tienen que emprender sus viajes. Y los otros que somos más del hemisferio sur, empezamos las rotativas más intensas en febrero-marzo.